Muchísimas gracias por estar en sintonía del canal parlamentario. Muchísimas gracias por acompañarnos en una nueva edición de su programa desde el Parlamento. Un programa a través del cual estaremos estableciendo una conversación que nos ayudará a entender cuáles han sido las líneas de trabajo emprendidas por el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional que han facilitado precisamente el crecimiento de la cultura en Nicaragua. Esto precisamente a partir de la nueva etapa de la revolución y pues qué mejor que contar con la compañía del compañero Luis Morales, codirector del Instituto Nicaragüense de Cultura. Compañero, muchas gracias por estar con nosotros y bienvenido. Gracias a ustedes por la invitación. Buenos días. Y siempre hablar de un tema bastante importante que tiene que ver precisamente con ese desarrollo humano de nuestro pueblo. Compañero, ¿qué significa el fomento a la cultura y el desarrollo que ha tenido este ámbito en las familias nicaragüenses, en la sociedad nicaragüense? Bueno, nosotros desde el año 2007 que retomó el gobierno, el Frente Sandinista, encabezado por el comandante Daniel, por supuesto, la compañera Rosario, se diseñó una política cultural que no teníamos. Anteriormente con el triunfo de la revolución sandinista se creó el Ministerio de Cultura y la Asociación Sandinista de Trabajadores de la Cultura. Pero no teníamos un documento donde pudiera establecerse esas conexiones y alianzas para poder impulsar el desarrollo y la promoción de la cultura. Fue hasta el año 2007 que se estableció esta política cultural, como todas las naciones del mundo. Tenemos políticas nacionales en educación, en salud, defensa, política exterior y ahora tenemos una política cultural. Este documento muy importante lo hemos compartido desde ese momento, en el 2007 iniciamos un periplo por todo el país, reuniéndonos con las autoridades locales, con las comunidades, con los artistas, con los tradicionalistas, con los profesionales y trabajadores de la cultura para darlo a conocer. En este documento lo importante es que se establecen líneas precisas de trabajo, hay cierta estructura también de la política cultural del país y por supuesto actividades que se plantean a realizar. Este documento nosotros lo revisamos hace un año y creemos que está vigente, está totalmente vigente todavía. Todo esto fue construido basado en documentación e información que nos facilitó la Organización de Naciones Unidas, su sección dedicada para la educación, la ciencia y la cultura, UNESCO y obviamente toda la connotación que nosotros tenemos como nación, verdad, de nuestra identidad cultural y nuestro orgullo de ser nicaragüense. Ahí se establecieron estos términos con los que hemos venido trabajando, con las comunidades, con los artistas, con los trabajadores de la cultura, con las autoridades locales, las autoridades regionales en todo el país. Esto ha sido, digamos, un gran avance porque esta política cultural nos permite articular todo el trabajo del pueblo nicaragüense alrededor de la identificación, promoción, validación y rescate de la cultura nacional. Nosotros tenemos ahí, por ejemplo, planteadas 11 líneas de trabajo, 11 líneas de acción, donde establecemos las relaciones primero de responsabilidad que tenemos todos los nicaragüenses, verdad. Cuando hablamos del Estado nicaragüense de nuestro país, hablamos de cinco sectores importantes. Por un lado, el Estado, que es la parte, digamos, del gobierno y de todo lo que conforman las instituciones del Estado. Hablamos del sector privado, que es importante también para nosotros. Hablamos de la cooperación internacional, también muy importante para la promoción de la cultura. Ahí hablamos también de los gremios profesionales en la cultura. Gremios profesionales en la cultura, verdad. Y, por supuesto, nuestro pueblo organizado, que es todo el sector social. Organizado de diferentes maneras, verdad. Nuestro pueblo se organiza a veces en asociaciones, en federaciones, a través de iglesias cristianas, iglesias católicas, fundaciones, cofradías tradicionales. Entonces, todos esos sectores nosotros pretendemos articularlos a través de esta política cultural para desarrollar y promover la cultura en nuestro país. Y que son retos bastante importantes, porque las líneas que usted menciona, pues, en principio, me parece bastante válido este proceso. Gremios, porque ahí hablamos de los artistas, de los maestros, de los artesanos. Artistas, creadores, trabajadores de la cultura, artesanos, tradicionalistas. Porque recordemos que el universo de la cultura es amplísimo. Claro. Es enorme, ¿verdad? No es solamente la cultura, no es solamente el arte, no es solamente poesía, ni danza, ni música. Esto tiene que ver con todas estas personas que trabajamos para el desarrollo de la cultura. Es de los educadores artísticos, bibliotecarios, arqueólogos, científicos, historiadores, investigadores, escritores. Una gran cantidad de personas que nos articulamos en el gremio de los trabajadores de la cultura. Y es muy importante, le quería comentar a partir de que, en principio, también los artistas que están, a veces son precisamente los docentes de las nuevas generaciones, de la nueva camada de artistas que vienen emergiendo en nuestro país. Y a partir de eso, le pregunto también el proceso de involucrar y el trabajo de articulación interinstitucional desde la perspectiva gubernamental para facilitar la cultura de nuestro país. Y entiendo que también hay proyectos por municipios y por departamentos. Sí, efectivamente. Uno de los principales postulados de nuestra política cultural es la descentralización de los programas de la cultura. Ok. Recordemos que en los gobiernos anteriores había, digamos, otro esquema, otra forma de ver las cosas, ¿verdad? Desde el planteamiento que existía, que era un plan nacional de desarrollo, y nosotros lo que propusimos fue un plan nacional de desarrollo humano. Viendo al hombre y a la mujer como la parte fundamental para la evolución y para todo lo que es el desarrollo de las diferentes actividades sociales que tenemos, ¿verdad? Entonces, entiéndase todo esto, la parte económica, la parte cultural, la parte educativa. Entonces, nosotros ahí articulamos efectivamente, ¿verdad?, a la familia como centro de la sociedad y a la comunidad. Nosotros trabajamos en base a un modelo que tiene que ver con alianzas, con diálogo, con consenso, con todos los sectores del pueblo nicaragüense. Desde las alcaldías locales, gobiernos regionales, iglesias, como le decía, asociaciones, cofradías, asociaciones de artistas, artistas independientes, trabajadores de la cultura en general. Entonces, para nosotros es muy importante, por ejemplo, establecer estas alianzas con los gobiernos locales, municipales. Ahí nosotros venimos impulsando, por ejemplo, importantes proyectos como el más reciente que estamos viendo florecer, que son las escuelas municipales de danza. Tenemos un proyecto ya desde hace algunos años, que es el programa de museos comunitarios, que hemos llamado también Centro de la Vida y la Comunidad. Tenemos programas de lectura en las bibliotecas públicas, programas de capacitación para los artesanos. De la artesanía más tradicional, lo que nosotros tratamos de valorar como la artesanía más vinculada a la herencia cultural, ¿verdad? Cómo son las máscaras de madera, todo lo que tiene que ver con la cerámica precolombina y la tradición, cómo se lleva al siglo XXI. Esta cerámica tenemos 3.000 años de estarla haciendo en nuestras manos de nuestro pueblo. El trabajo de las ícaras labradas, los bordados tan lindos que se hacen en diferentes lugares. Entonces, esa artesanía tradicional, nosotros, nuestro compromiso es continuar capacitando a los artesanos, a los maestros artesanos, para que se produzca de una forma espléndida siempre, de una forma muy bella, muy digna, presentarla al mundo. Hay diferentes programas, pero sobre todo, la base del trabajo nuestro es acompañar a nuestro pueblo y a sus autoridades locales en sus proyectos culturales. Puede ser, digamos, que en Bluefield Interese, determinado proyecto, en Cornellan otro proyecto muy diferente, por ejemplo, en el norte del Caribe nicaragüense, otro tipo de actividades es lo que realizamos. Entonces, tiene que ver un poco con la óptica de que nuestro pueblo propone sus proyectos. O sea, nosotros no llevamos proyectos, ellos proponen los proyectos con sus autoridades locales y nosotros impulsamos, acompañamos, capacitamos y damos asesoría para que se hagan esos proyectos. Y es muy importante ese proceso de articulación con las familias y las comunidades, porque también parten, bueno, nuestros artistas nacen del seno de nuestro pueblo. Entender un poquito, compañero Luis, a partir del nivel de compromiso que ha presentado el gobierno a Reconciliación y Unidad Nacional, y si bien en ciertos días nos ha hablado precisamente de una política, pero entendemos que también hay necesario apoyo en cuanto al ejercicio mismo de los artistas, los espacios públicos, la construcción de algunos espacios específicos, inclusive algunas veces en algunos municipios, para las presentaciones ya de teatro, musicales, que antes no existían. ¿Qué significa eso y cómo se da eso y lo que involucra para el fomento de la cultura y de la actividad cultural de nuestro país? Bueno, una de las áreas más sensibles para hacer efectiva la promoción de la cultura, el rescate de la cultura, es la educación artística y la capacitación. Y para nosotros es importantísimo que en los gobiernos locales se está, por ejemplo, promoviendo la creación de estos espacios, de estas escuelas para continuar con la educación, en la danza, en las artesanías, en las cosas tan lindas que tiene esa capacidad cultural, nuestro pueblo de expresarla y realizarla. Para nosotros es muy importante la articulación con los gobiernos locales. Nosotros tenemos una relación muy fluida, constante, permanente, con el Instituto Nicaragüense Fomento Municipal. Con ellos venimos impulsando concursos de fotografías, concursos de pinturas, concursos de videos. Hicimos hace algún tiempo concursos de casas antiguas. Ahorita estamos en la misión de trabajar, y ya está bastante adelantado este tema, la delimitación de los centros históricos, que ahí involucramos a la comunidad, a las personas que viven en estas casas antiguas, en estos lugares. Ya trabajamos en este año, y lo presentamos ahorita en julio, en el Encuentro de Ciudades Patrimoniales, la propuesta de delimitación de los centros históricos, por ejemplo, de Masaya, de Chinandega y de Rivas. Porque tenemos un trabajo avanzado y ya consolidado en León y Granada, que son los dos núcleos fundacionales antiguos, ¿verdad? Pero venimos avanzando en eso. Entonces, ahora ya nos venimos metiendo a la tarea también de trabajar con otros centros históricos importantes. Estamos avanzando con Diriamba, con Ginotepe, vamos a entrar a Coyapa, queremos trabajar Bluefields, porque es importante ir estableciendo normas para el cuido de este patrimonio arquitectónico construido, que significa identidad y cultura local. Igual vamos a ir avanzando en otras ciudades también para el resguardo de estos monumentos tradicionales. Entonces, ahí hacemos una alianza interesante con el sector privado, porque estas construcciones son casas privadas, son viviendas, son negocios. Entonces, ahí entra el acompañamiento nuestro para asesorarlos en la restauración, en todo el tratamiento que hay que dar para el mantenimiento de estas casas y ver cómo se consigue alguna ayuda también para apoyarlos a ellos, ¿verdad? Es interesante cuando existe conciencia en la población del cuido de su cultura. Y esas son unas tareas más grandes que tenemos, una campaña permanente de sensibilización hacia el trabajo cultural, hacia la cultura. Esto lo hemos venido logrando precisamente por esa articulación que tenemos con el Instituto Nicaragüense de Fomento Municipal y con las alcaldías locales, cada vez más, cada vez más. Hay más conciencia en las autoridades, en los consejos municipales, en todas estas estructuras sobre la importancia de la cultura. El otro día estábamos en una actividad importante, hace ya casi un año, firmamos un convenio cultural con la hermana República de Honduras. La embajadora de ellos, la escritora Diana Valladares me decía, para nosotros es importante ver cómo en Nicaragua, me dice, la cultura está presente siempre. Ustedes inauguran una calle y ahí está la cultura, me dice. Hay música, hay danza, hay poesía, hay esto y lo otro. Y inauguran un centro de salud, ahí está la cultura. Es algo intrínseco para nosotros, es algo permanente de nuestros valores. La parte cultural es muy importante para el pueblo nicaragüense. Nosotros permanentemente estamos en fiestas tradicionales, en fiestas patronales, en fiestas históricas, conmemorando nuestras efemérides. Y ahí está la cultura presente, las expresiones culturales. Entonces, es muy importante cuando la cultura va tomando un lugar preponderante, protagónico, nuestros artistas, trabajadores de la cultura, son protagonistas. Y nuestra misma política cultural, por eso dice, el pueblo nicaragüense tiene el derecho de crear y disfrutar sus expresiones culturales. Compañero Luis, tenemos que hacer nuestra primera pausa, pero al volver quisiera que nos hablara de todas esas líneas de trabajo emprendidas en el año 2019, a partir en principio de algunas conquistas ya alcanzadas, porque si bien es cierto, hay 11 años de acumulación, y hay, bueno, en principio también un trabajo bastante importante realizado durante estos 11 años, pero 2019 también muy significativo para toda nuestra sociedad, y conocer también la forma en la que el Instituto Nicaragüense de Cultura, nuestros artistas, nuestros pintores, y todas esas expresiones culturales de nuestra nación, se han unido con el pueblo para fortalecer precisamente esta nueva etapa en la que nos encontramos. Tenemos que hacer nuestra primera pausa y después quisiera que nos hablara de eso. Nosotros hoy conversamos y conocemos algunas de las acciones emprendidas por parte del gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional que han garantizado precisamente el fomento a la cultura nicaragüense. Ya volvemos. Reconciliación y Unidad Nacional 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 Es responsabilidad de todos y todas Un mensaje de la Asamblea Nacional Muchísimas gracias por continuar en sintonía del canal parlamentario Muchísimas gracias por continuar acompañándonos en su programa desde el Parlamento Hoy conversando con el compañero Luis Morales, codirector del Instituto Nicaragüense de Cultura Compañero, antes de irnos a la pausa, pues precisamente 2019 Un año en el que precisamente nuestro pueblo ha decidido trabajar por la paz Continuar fortaleciendo los lazos de familia E iniciar un nuevo proceso de entendimiento a partir de realidades Que nos trataron de imponer fuerzas verdaderamente maquiavélicas en el año 2018 Entender un poquito lo que han significado las líneas de trabajo para este 2019 Bueno, mire, nosotros en primer lugar desde el Instituto de Cultura Una de las principales líneas de trabajo es El acompañamiento a nuestro pueblo en sus proyectos culturales Esto lo hacemos obviamente a través de las autoridades locales y las comunidades Porque la idea es que cada municipio, cada zona, por pequeñita que sea culturalmente Vaya asumiendo con orgullo sus proyectos culturales Hemos visto como acertadamente el Instituto Nicaragüense Fomento Municipal Ha venido impulsando, en algunos casos con el acompañamiento nuestro Estos programas, estos proyectos que les he mencionado Como son las escuelas municipales de danza Los parques de ferias donde hay escenarios para que se presente la actividad cultural Todos los municipios tienen parques de ferias Pequeños, grandes, más lindos, más bellos Jardines, parques botánicos Y tienen escenarios para presentar y proyectar esa actividad cultural Entonces ahí nosotros vemos cómo es efectiva esa articulación Y sobre todo cómo nosotros en medio de toda esta situación tan triste, dolorosa, fea Que nos quisieron imponer Venimos nosotros reconstruyendo nuestro pueblo Nuestras autoridades locales Los municipios que fueron vandalizados, es la palabra, ¿verdad? Reconstruyendo Porque nosotros vemos hacia adelante, vemos hacia el futuro Eso ya pasó, no lo vamos a olvidar Pero vamos a seguir adelante Entonces igualmente hemos trabajado con las autoridades locales de León, de Granada Reconstruyendo todas estas áreas tan importantes Para esos núcleos primigenios de las ciudades fundadoras de nuestro país Que se reconstruyan Por eso es este proceso donde les he mencionado Que hemos trabajado ya con las autoridades locales Y presentado a los consejos municipales de Masaya y de Riva Estas propuestas de delimitación de los centros históricos Para que las ciudades sean cada día más lindas Que se enaltezca y se rescate esa arquitectura vernácula Porque significa identidad Entonces, en todo este proceso que nosotros llevamos Está ese acompañamiento Como una línea principal Acompañar a nuestro pueblo en sus proyectos culturales Esto tiene con las autoridades locales Con agrupaciones independientes Con artistas independientes Imagínense que ahorita tenemos dos antologías en proyectos Antologías poéticas Una con un grupo de escritores, poetas de Masaya Y uno con escritores y poetas del Rama Son proyectos que ellos nos han traído Que nos han presentado Que los hemos evaluado Los hemos discutido con ellos Y estamos ya en proceso de apoyarlos Para editar estas antologías literarias Que son importantes La expresión de lo que se escribe ahorita en nuestro país Lo que se escribe en Nicaragua Como es la poesía nicaragüense actual Es eso que nos están presentando estas agrupaciones Igualmente hay proyectos con artistas de León Con artistas del Caribe De acuerdo a las posibilidades Y eso es muy importante que existe esa conciencia Porque nosotros quisiéramos hacer miles de cosas Muchas cosas Y a veces la limitación es el freno económico Pero eso no nos impide continuar Trabajar Y poquito a poco ir nosotros avanzando en estos proyectos Con nuestros artistas Con sus autoridades locales Y con las comunidades Porque tenemos también proyectos importantes Con edificaciones coloniales de uso religioso Ahorita por ejemplo vamos a apoyar Asesorar, asesorar, involucrarnos En todo un comité que se está creando Para la restauración de las pinturas De la Basílica Menor de San Sebastián en Diriamba Igual lo venimos haciendo en León Desde hace ya 8 años Con la Catedral de la Asunción De León Igualmente con la Iglesia a la Merced de León Hemos estado asesorando Para la restauración de sus pinturas Tenemos un compromiso con el padre del Realejo Que es una construcción muy antigua Colonial también Ver cómo continuamos las investigaciones Y apoyamos todo ese trabajo O sea hay mil cosas que hacer Y nosotros vemos hacia el futuro Vemos hacia adelante Tenemos capacidad de trabajo Capacidad de gestión Y vamos avanzando poco a poco Y sin duda alguna Compromisos también con el pueblo nicaragüense Y también con otras entidades Que tienen que ver Esa explicación que dio en el segmento anterior La vinculación con los privados Muy importante Y ahora que lo menciono a través de Porque hay gente que es dueña Es decir de un patrimonio Que a su vez es parte del símbolo identitario De una ciudad De una comunidad O inclusive es el punto de referencia Para las comunidades Las casas y los espacios Y las mismas iglesias Procesos de transformaciones sociales Si nos pudiera hablar y explicar Que facilita la cultura en nuestro país Y a partir de eso entender Las líneas de acciones Que nuestro gobierno Ha priorizado En cuanto al fomento De la cultura en Nicaragua ¿Cómo se entendería El proceso de transformación social A partir de la cultura? Una de las cosas más importantes Creo yo que hemos logrado Y esto no es solo El Instituto de Cultura Porque tenemos que estar claro eso No solo el Instituto Nicaragüense de Cultura Promueve la cultura en nuestro país Ahí trabaja el Ministerio de Educación El Instituto de Turismo El Ministerio de Economía Familiar El Instituto Nicaragüense de Fomento Municipal El Consejo Nacional de Universidades Todos trabajamos para la promoción de la cultura Muy importante Entonces uno de los cambios más importantes Creo yo Es como nosotros a través de estos años Hemos logrado poner en un lugar En un sitial En un lugar de importancia Lo que es la comida tradicional nicaragüense Ok Nosotros hablamos de las comiderías tradicionales O le dicen gastronomía también ¿Verdad? Es lo mismo Pero si es importante Como se ha creado Todo un concepto Una apreciación Una valoración De lo que significa esto Porque esto es la herencia cultural Que se viene transmitiendo De generación en generación Aquí no hay receta Del Nacatamal Escrita Estará en algunos libros De personalidades Que han hecho este trabajo Pero cada comunidad Lo hace a su manera Así es Nosotros casualmente Reunidos en este año Hace pocos meses Con una asesora de UNESCO Que vino de Venezuela Para trabajar Un poco Con todas las alcaldías Sobre la protección Al patrimonio intangible Lo que nosotros llamamos Tradicional Hablábamos de esto Y nos explicaba esta señora Una doctora En antropología De Venezuela Ismania Toledo Se llama ella Recomendada por UNESCO Por supuesto Para estas capacitaciones Nos comentaba Que a veces En la evolución En la transformación Que va sufriendo La parte cultural Se habla de Que se van perdiendo Ciertas cosas Pero ella nos explicaba Que no se pierda La esencia Es lo principal Yo pongo el ejemplo El Nacatamal El Nacatamal Sabemos que Es la cena de carne De cerdo De carne de pollo Hay vegetariano Hay de todo Pero no se pierda Esa esencia Unos vienen envueltos En hojas Amarrados con burib Eran antes Ahora es con mecate Algunos hasta papel De aluminio Pero no se perdió La esencia Lo que es La masa El arrocito La zanahoria Las papitas La hierbabuena El pedacito de carne Eso no se ha perdido Aunque uno les pone En ciruela Les ponen aceituna Pero no se perdió Esa esencia O sea hasta eso evoluciona Y es interesante Para nosotros O vemos ahora Por ejemplo Como las tortillas Que comemos a diario Son hechas en una lata Y ya no en comal de barro Pero no se ha perdido Que es un alimento Y no se ha perdido La esencia O sea hay ciertas cosas Detalles que pueden ir cambiando Con la tecnología Pero si se mantiene La esencia De esa De serencia cultural Intangible Como es lo de las comidas Eso es uno de los logros Más importantes Creo yo Y también Que en cada municipio Se va empoderando La población De sus proyectos culturales Ok Eso para nosotros Es muy importante Claro que sí Porque tiene que ver En primer lugar Con lo más antiguo Que es el patrimonio arqueológico Nosotros hicimos Hace algunos meses Con INIFON Y el instituto de turismo Todos juntos trabajando Un programa importante Que se llama La ruta de los santuarios precolombinos Esto tiene que ver Una sinergia Con toda la Con la autoridad local Con la autoridad nacional Representada En estas instituciones Como el instituto de cultura De turismo Economía familiar Donde nosotros presentamos Estas rutas Que tienen que ver Con propiedades privadas Porque esos sitios arqueológicos Son fincas privadas Pero estamos en contacto Con el dueño De la finca Si quiere que se visite Que estén aptas Para recibir público También Que tengan caminos accesibles Que hayan servicios cerca Que hayan restaurantes Cafeterías cerca Y se estableció Esta ruta De santuarios precolombinos Es un gran avance Eso porque también Estamos empoderando Al dueño Al poseedor De ese sitio arqueológico Para que se promueva A nivel turístico Genere algún ingreso Genere ese orgullo De tener también Esa herencia cultural Tangible Ahí en su sitio Y también protegerlo ¿Verdad? Porque son vulnerables A veces de saqueo De vandalismo Pero si hay conciencia En el dueño En el poseedor El dueño de la finca Hay una garantía Que eso se va a proteger Y se va a promover Con fines culturales Y turísticos Y es muy importante Ese aspecto Que usted menciona Que he referido Y no quisiera hacer Mucho énfasis en ello Pero también Del arte nadie vive Es decir O sea Quiero decirlo A partir de la remuneración Justa Por tu trabajo Que también el arte Es un trabajo Y en ese sentido Por ejemplo Los sitios arqueológicos A veces pareciese Que se mantuviesen De una forma holística O que no tuviesen Derecho los propietarios Que en su mayoría Como usted lo dice Son privados A recibir O percibir Algún tipo De remuneración Financiera Por tener este patrimonio Y es muy importante Eso porque También quisiera Preguntarle A partir de la Política de inclusión Con los artistas Y me refiero A los artistas Entendidos De la cosmovisión Amplia De la cultura Esa vinculación Que se está dando Y esa transformación En la psiqui De nuestro pueblo En la que precisamente Se hace un trabajo Es algo de lo que Se puede vivir ¿Cómo se va dando Ese entendido Con las nuevas generaciones? Mire Nosotros ahí tenemos Un trabajo muy articulado Con el Ministerio de Educación Nosotros tenemos Una comisión Que nos reunimos Mensualmente Onde participamos Ministerio de Educación Instituto de Cultura De Turismo Economía Familiar Fomento Municipal La Cinemateca Nacional El Teatro Nacional Porque ahí vemos Nuestros planes Coordinamos acciones Porque es importante Digamos Tener Digamos Esas líneas De acción Que nos van a llevar A esas metas Y todos articulados ¿Verdad? Entonces Nosotros en esta comisión Revisamos proyectos Hacemos contactos Conexiones Para que vaya fluidamente Avanzando Los planes que tenemos Ok Es interesante En el trabajo cultural La proyección Que uno pueda darle Al joven Por eso empezamos Desde pequeños Y es el trabajo Que hace el Ministerio de Educación Ellos tienen Talleres de arte Cultura Creatividad En teatro En artes plásticas En danza En música Porque es al joven Que se está formando Que estamos estimulando Primero para que aprecie El arte y la cultura Y después para que Si quiere hacerlo Que él pueda también Tener esa capacidad Entonces Ahí se empieza A formar un criterio O va a ser un artista Le va a gustar el arte Para él ser un creador O le va a gustar Como espectador Para disfrutar De esas expresiones culturales Tiene que ver Con esa sinergia Estos conceptos De creador Y también receptor Que disfruta Lo que se está haciendo En el arte y la cultura Después tenemos Estos otros programas Y proyectos Que son las escuelas Nacionales de arte Como tenemos nosotros Y certificamos A escuelas privadas En todo el país Que trabajan con arte Muy importante Tenemos otras escuelas En el cual uno puede Tener una remuneración Permanente Y es la docencia La educación artística Siempre es interesante Como de manera privada En los colegios privados O públicos Siempre se requiere De un educador artístico En música En danza En teatro En literatura En artes plásticas Y las diferentes expresiones En la danza Folclórica Contemporánea Moderna Vale clásico Danzas urbanas Danzas populares Es importante Entonces también El campo de trabajo profesional En la educación El educador artístico Y hay otros campos ¿Verdad? De teórico De crítico Diseñadores Porque no todo el mundo Tal vez va a ser Digamos Una estrella Pues en el mundo del arte No porque no lo quiera Sino porque a veces Las condiciones también ¿Verdad? Hay profesiones Como el de la danza Que están limitadas Por las edades Por las capacidades físicas Que tiene el cuerpo humano El hombre y la mujer ¿Verdad? Pero pueden ser excelentes formadores Coreógrafos Directores Pueden ser educadores Pueden ser diseñadores O sea Tiene que haber Esa 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 Información Que nosotros demos A los jóvenes Para que ellos puedan ver Ese Desarrollo profesional En su expresión artística Que ellos han elegido Como profesión Y como opción de vida Y es muy importante Ese proceso Que usted menciona Certificación Y le pregunto esto A partir de algún ejercicio Por ejemplo Uno se va a San Juan de Oriente Y donde por siglos Es decir Es una tradición ya milenaria El trabajar en artesanía Y cuán complejo Debe ser llegar Por ejemplo A decirle a A una persona Que toda su vida Y además De forma ancestral Ha realizado esta labor Ha realizado esta labor Pues yo imagino Lo complejo Que debe haber sido Estos procesos De conversación Y entendimiento Con nuestras poblaciones Compañero De cara al futuro Y a partir De ese entendimiento Con las poblaciones El proceso de certificación Cuán importante es Para precisamente En principio Reconocer Esa labor De una forma académica De nuestros Artesanos En este caso Del ejemplo Que estoy poniendo Pero entiendo Que también va Para todas Las disciplinas Porque también Hay artistas Que ballet Por ejemplo Balletistas Que tienen Siglo Perdón Años Haciendo este trabajo Y cuán importante El proceso De certificarles Miren Nosotros iniciamos Este proceso En el año 2008 Como una restitución De un derecho Aquellos artistas Y profesionales De la cultura Que no habían logrado Concluir Sus estudios En algunas escuelas De arte Por diferentes razones Por razones A veces económicas De ir a un trabajo Que no te permite El horario Ir a tu escuela De arte O porque tal vez Razones familiares Que ya formaron Familias Se embarazaron Y tienen que cuidar Esos niños Es otro tiempo Otro horario Que van a tener Y otras personas Y personalidades Del arte Y la cultura Que nunca tuvieron acceso A una educación artística A una escuela de arte Porque no existía Entonces ese proceso Lo hemos venido Realizando Desde hace ya varios años Con la asociación De promotores De la cultura Directamente con artistas Con asociaciones Para certificarlo Esto no quiere decir Que nosotros Estemos regalando Títulos De las escuelas de arte Sino que se hace Un programa especial Y durante un año Ellos están asistiendo Sea de manera virtual De manera directa A capacitaciones Hay un caso Interesantísimo Que hicimos en San Juan De Oriente Hace algunos años Y lo estamos repitiendo Este año nuevamente Este año Estamos certificando A 11 artesanos 11 maestros artesanos A través de un programa De la Escuela Nacional De Artes Plásticas Rodrigo Peñalba Donde se les va a dar A ellos un ciclo De seis meses De capacitaciones Tienen que ver Con diseño precolombino Con conocimiento De arqueología Con la estética Precolombina Nicaragüense Para fortalecer Conceptos Que ellos manejan Ya por experticia Por experiencia Tienen esa destreza Tienen esa habilidad Innata De su sangre De su herencia cultural Entonces Nos toca a nosotros Certificarlos Profesionalizarlos Acompañarles Es un derecho Que ellos se han ganado Un derecho restituido Que nosotros estamos Cumpliendo con eso Y lo tenemos también En el campo de la música En el campo de la danza En el campo de las artes plásticas Hay artistas importantes Que te han tenido premios Y han tenido reconocimiento Y tal vez no concluyeron Sus estudios En la Escuela de Artes Plásticas Por cualquier razón Que haya sido Y son reconocidos Entonces nosotros tenemos El derecho El deber En primer lugar Como institución Y ellos El derecho De profesionalizarse Y certificarse Muy importante Ese proceso De reconocimiento Y tenemos que hacer Una pausa Pero al volver Quisiera que entendiésemos Lo que significa Para la construcción De una sociedad Precisamente En paz Estar conectada Con sus raíces Porque cuando hablamos De certificación Estamos reconociendo Como usted lo dice Usted lo dice Se han ganado El derecho Pero también Es un reconocimiento De nuestras raíces A nuestra identidad Nicaragüense A nuestro folclor A lo que significa Ser nicaragüense Y a partir De nuestra cultura Nosotros tenemos Que hacer una pausa Pero ya volvemos Yo elijo Tu fuerza natural Te elijo a vos Nicaragua Nicaragua Única Original Nicaragua 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 archivo general de la nación con cooperación de méxico vienen especialistas ahora en el mes de agosto igualmente estamos trabajando para fortalecer todas las que son las áreas de la capacitación y la educación artística y para el próximo año nosotros tenemos ya tenemos ya previsto continuar estos programas que han venido consolidándose pero también hacer cosas nuevas cosas diferentes un ejemplo muy muy sencillo en el caso de la delimitación que trabajamos ya con las autoridades locales con los consejos municipales de Masaya de Rivas y pendiente chinandega en los próximos días lo vamos a hacer con el consejo municipal la presentación de estas propuestas de limitación y protección de estos centros históricos nosotros vamos a tener un proceso interesante ahí de cosas nuevas diferentes que vamos a hacer con las personas que tienen bien conservadas sus casas estimularlas darles un diploma reconocimiento que lo pongan ellos en su lugar en su casa como un estímulo que son personas que se han preocupado por la conservación del patrimonio arquitectónico que significa identidad para nuestras ciudades igualmente con los tradicionalistas que mantienen sus tradiciones sus bailes sus sus ritos religiosos como el caso de los mantudos en chinandega con con san pascual o san roque en el viejo o san sebastián en diriamba como nosotros tenemos que hacer estos reconocimientos a estas personas que son los salvaguardadores de la cultura de las presiones culturales que se sientan estimulados que se sientan importantes que se sientan acompañados por nuestro buen gobierno que hemos venido trabajando con tanto cariño con tanto amor para que se promueva y se reconozcan estas expresiones culturales y vamos a hacer muchas cosas más tenemos planeado como les decía estas antologías poéticas tenemos proyectos de exposiciones de artistas de diferentes regiones de nuestro país de la segovia del caribe el próximo año vamos a hacer cosas diferentes cosas nuevas consolidar lo que ya tenemos pero también crear digamos cosas más bonitas más vistosas usar la tecnología para estas cosas como nos encantaría a nosotros que esté recibiendo nuestro pueblo a través de sus teléfonos poesía de rubén darío de alfonso corte de los nuevos poetas eso es lo que nos toca hacer cada día promover con mejores ideas la cultura y que llegue directamente a nuestro pueblo en todas sus expresiones compañero lee de mi parte no tengo más preguntas pero si usted quisiera compartir un mensaje o algo con el pueblo nicaragüense que usted considere que tal vez no lo pudimos abordar por cuestiones de tiempo pues adelante tiene un minuto en las cámaras del canal para bueno nosotros venimos los nicaragüenses de fiesta en fiesta managua estará de fiesta ahorita estos primeros días de agosto estamos celebrando a santo domingo de guzmán tenemos fiestas en el caribe nicaragüense el 27 de agosto en cornailan la conmemoración de la emancipación de la esclavitud nuestras fiestas patrias tremendas en todo nicaragua a san jerónimo lo tenemos en masaya y en bluf y las finales de septiembre en octubre la virgen del rosario el día de la hispanidad día de la resistencia en nuestra lucha tenemos igualmente en noviembre el día de los santos de los difuntos tantas fiestas lindas tenemos en ometepe a su santo patrono que celebramos en noviembre y por supuesto diciembre diciembre es el mes más lindo en nuestro país un mes consagrado a la familia consagrado a la virgen a la purísima y tiene tanta expresión cultural los altares los dulces la música los cantos y por supuesto los estrenos en navidad para los niños navidad es para nosotros una fiesta familiar y es parte de la cultura nicaragüense nosotros trabajamos desde el gobierno de reconciliación y unidad nacional para que se recreen esta fiesta con belleza con dignidad con alegría y sobre todo con paz seguridad y confianza en el futuro de este buen gobierno del frente sandinista y liberación nacional compañero lee muchísimas gracias por habernos acompañado codirector del instituto nicaragüense de cultura y precisamente grandes proyectos para nuestro país que significan rescate también de nuestra cultura y la construcción y el fortalecimiento de nuestra identidad compañero muchas gracias por haber estado con nosotros a ustedes agradecidos por la invitación y a usted que esté en su hogar muchísimas gracias por habernos acompañado a nombre de todo el equipo que hace posible la transmisión de su programa desde el parlamento le invitamos a que se quede en fiel sintonía del canal parlamentario el canal de la asamblea nacional estuvo con ustedes el mermar si les esperamos en una nueva edición gracias gracias gracias